Con la frase, los niños, niñas y adolescentes deben tener razones para entrar y permanecer en las aulas y nunca tener motivos para salirse de ellas, el alcalde municipal de Cincelejo, desde la institución educativa Dulce Nombre de Jesús, les hizo el acompañamiento a los estudiantes del sistema público que hoy iniciaron su año lectivo 2016. Dar un mensaje a toda la comunidad estudiantil de Cincelejo, de que el primer día de clase es un día importantísimo, que es un día que debemos recibir con mucha felicidad, con mucho agrado, porque iniciamos una nueva etapa de formación académica, la transformación de todas las ciudades, la transformación de las naciones está encaminada en la estructuración académica de los ciudadanos. Y hoy lo que quiero mandar es un mensaje, escogimos una de las instituciones para recibir a cada uno de esos niños, para recibirlos con música, con alegría, con colores, que podamos también interactuar entre todo el gabinete y toda la comunidad estudiantil. Para el alcalde de esta ciudad, Jacobo Quezeb, en la educación de todos nuestros niños y niñas está la clave para cambiar el futuro, por lo que la estrategia que buscará que ningún niño se quede sin su aprendizaje irá hasta las mismas viviendas de los menores. Pero necesitamos que sean todos los Cincelejanos los que nos ayuden a buscar a aquellos niños que no estén en las instituciones educativas y podamos ingresarlos. Y si no tienen los recursos para ir a trasladarse hasta la institución educativa, nosotros vamos hasta la casa y matriculamos y hacemos el proceso de ingreso del niño o de la niña o del adolescente a la institución educativa. Pero no podemos dejar un solo niño de Cincelejo sin una formación académica. Según datos oficiales de la Secretaría de Educación, la meta es que 51.000 niños y niñas que se encuentran aptos para ingresar al sistema escolar lo puedan hacer en este 2016 sin ningún tropiezo. Telenoticias para estar bien informado.